Estamos nuevamente aquí para presentarles a una gran invitada que está aquí con nosotros en Crossover, en Vorterix, que nos viene a acompañar. Vamos a hablar de muchas cosas con ella. Está en el estudio Vorterix Delfina Piñatiero aquí con nosotros. Delfi, la Delfi con nosotros. Ahí, Delfi, si querés, tocas el volumen al que más te agrade. Ahí está. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Atareada a mil, pero muy contenta. Armaste un quilombas unas semanas atrás. Tremendo. ¿Qué pasó? Contame, porque quiero escucharte a vos, porque escuché mucha repercusión. A mí me gusta porque ahora puedo hablar de esto. Antes era algo que públicamente no lo estaba hablando y la decisión estaba tomada hace un montón, pero siempre que iba a hacer entrevistas, subía a la radio, lo que sea, era como, chist, listo, porfa, no hablemos porque no lo tengo resuelto. No sé qué hacer todavía. Creo que también era porque yo estaba haciendo como una especie de blindado y fortaleciéndome con mis ideales y haciéndome responsable de las decisiones que estaba tomando. Entonces, hasta que yo no estuve lista para comunicarlo, no lo hice y porque también quería ser consciente del mensaje que iba a transmitir. Claro. Porque yo soy consciente de que tengo una importante cantidad de seguidores y no por un número, sino de chicos y chicas que me escuchan o gente que me escucha, lo que digo, lo que hago. Claro, la influencia que tiene tu palabra. No deja de ser cierta responsabilidad que tengo y que la quiero usar bien, ¿viste? Entonces, como que quería ser cuidadosa en qué forma de dar mi mensaje. Entonces, una vez que lo aprendí, ahí lo pude comunicar. Vamos a hacer como para, hay gente para quien no sabe contar bien todo el cuentito, para cuando lleguemos ya al momento de que lo tengas que contar bien, ya tengamos todos los datos. Delfi llegó a Juegos Olímpicos, algo que llegara a la instancia que llegó Delfina es como imposible para un nadora argentino, es como demasiado. Decime si no estoy equivocado. Yo cumplí mi sueño. ¿Vos cumplís el sueño de estar en un Juego Olímpico como nadora? O sea, cumplí mi ciclo y mi sueño. Exacto. Y bueno, ¿qué pasó? Había muchas expectativas sobre los resultados de ella, que para mí el resultado era haber llegado hasta ahí, ya era un montón. Y bueno, y hubo mucho ensañamiento en redes cuando no, no sé, no tuviste un puesto, cosas que se dijeron. En ese momento, bueno, contame primero el hecho de estar en un Juego Olímpico y estar con toda esa gente grosa y cumplir un sueño. Fue increíble. O sea, no te puedo explicar. Era salir del edificio olímpico, que encima no paras de cruzarte gente grosa que en algún momento admiraste o que ves, seguís, qué sé yo, y terminás charlando, no sé, te la cruzás en el ascensor y te volvés a charlar y como que hay ahí una energía increíble. Yo siempre sentí demasiado la camiseta, bueno, la gorra, porque yo tenía la bandera en el gorrito. La primera vez que competí en la selección y usé la gorra, dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Y en los días difíciles era como enfocar la cabeza, estoy representando al país. Entonces, en ese momento de estar en los Juegos Olímpicos con la selección argentina, que no era solo la gente de natación, era como hermoso. ¿Con quién te cruzaste, ponele? A ver, gente que te admiraste, que dijiste, alguna vez admiré y me crucé. ¿De Argentina? No, de Argentina es de afuera. Mirá, la verdad es que no soy muy así de admirar gente, de seguir y decir, ay, no, quiero ser como tal. Pero sí había gente grosa que te cruzaba, así era como, che, qué piola estar como en la misma, ¿viste? Porque, ok, a uno le puede tener mayor rendimiento que otra persona, pero no dejás de estar compartiendo el mismo ambiente, la misma energía. Todos estamos nerviosos, todos estamos con ganas de competir, todos estamos con la adrenalina de estar ahí. Todos nos rompimos el traste entrenando para estar y llegar a donde llegamos. Uno sacará medalla, otro no sacará medalla, lo que fuera, pero, digamos, la vibra olímpica está ahí y es un lugar que vos no podés pagar para estar ahí. Creo que es una de las pocas cosas que no podés comprar, o sea, realmente nadie puede comprar su pasaje a un juicio olímpico. Tenés que entrenar y competir y clasificar para llegar ahí. Me estoy emocionando porque creo que es la primera vez que lo digo así y lo puedo hablar de esta manera, porque antes lo tenía como medio bloqueado, ¿viste? Lo veía como algo, para mí, catastrófico y muy emocional. Y ahora que lo puedo mirar desde otra perspectiva, digo, guau, o sea, me lo gané con todo mi esfuerzo, realmente. Está bien, yo tenía un reequipo a través porque no lo hice sola, por más que la natación sea individual. Pero la que estaba en el agua era yo, ¿viste? Todos los días entrenando. Entonces, a eso a mí me rellega, más que cualquier cosa, más que cualquier logro, más que cualquier resultado. Para mí el logro es ese, todo el proceso que hice para poder estar ahí. Contame cuando previo, porque sos alguien también muy musical en un punto, escuchás mucha música y estás muy emparentado todo lo que haces siempre con la música. ¿Qué escuchabas cuando estabas ahí? ¿Con qué concentrabas? ¿Con qué entrenabas? Ah, para, se va a irte, claro. Sí, el último año para entrenar, siempre escuché mucho tirando electrónica para entrenar y competir. Y el último año, mirá, pasé escuchando trap para ir a entrenar, pero fuerte, ¿eh? Rap y trap, fuerte para ir a entrenar. Tengo en el gimnasio, bueno, yo te había contado, hice igual palo. Y para competir siempre tuve como ahí una mística con poner temas de easy, easy. Muy bien. Mi idea, tipo, era mi único momento de precompetencia, pumba, highway to hell. Por eso, en los juegos seguías con esa tradición. Sí. Bien. Sí, 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 fue una tradición que se mantuvo ahí. Eso o algún tema de electrónica, pero era como que yo tenía una playlist. Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué re buena pida! Siempre tenía como ahí mi playlist de cinco o seis temas, que era como el último. Bueno, ese fue... Ese día fue histórico. ¿Querén que lo cuente? Porque es muy gracioso. Sí. Yo siempre iba con los auriculares, después ya se volvió más pro con los Airpods. Y vos cuando te sacás uno, el otro se apaga la música. Y para entrar a la pile, te nombran. O sea, como que te dicen, eh, delfina mía, tengo un carril cinco. Bueno, ahí yo me saqué para escuchar eso. O sea, me apagó. Y yo ya estaba tan en una, que me olvidé que tenía el auricular en la oreja. Y me tiré a nadar con eso. Y cuando me tiro, digo, no me jodás. Lo sentiste al... Lo sentiste al... Dije, no me jodás. Encima estábamos en una gira en Europa que estaban todos los pros. Todos los campeones olímpicos. Toda la gente re grosa estaba ahí mirando. Y yo, no me jodás que yo estoy haciendo este papelón. Me fue re bien. Hice récords sudamericanos. Quedé segunda. Hice mi mejor tiempo, todo. Pero con el auricular puesto y no me lo pude sacar en toda la carrera. No se rompieron. Mirá, son muy buenos. No, en ese momento yo tipo, Apple, dale. Mirá, miráme, 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 chivo. Se hizo re virada la parte. Bueno, fue como muy gracioso. A ese nivel de que yo escuchaba la música me llegaba desde ese lado. Había días que no quería entrenar o no quería competir, pero porque, no sé, estaba matada o estaba medio baja. Pum, auriculares, música, revivía. Es increíble cómo me llega la música para todo lo que hago. Ahora, Delphi, cuando fueron a esas competencias, una cosa es lo que la gente cree, piensa y, nada, quiere que pase. Y otro lo que es, es la verdad. Lo que uno sabe en qué lugar está, por qué compite, qué va a hacer cuando se tira el agua y cuál es su objetivo. Eso estaba desfasado en el sentido que vos, nada, dije, llegué hasta acá, voy a disfrutar. Y había toda una horda de gente pidiendo resultados. Muy desfasado, muy desfasado. Hay dos cosas como, dos frases que no me las sé tal cual, pero una es, lo que haces en la oscuridad es lo que te pone en la luz. Y después, hacer que lo que haces parezca fácil cuando en realidad es difícil. Yo tenía un objetivo para los Juegos Olímpicos y la gente tenía otra expectativa. Yo claramente fui a buscar mi objetivo. La gente tenía otro. Allá ellos vivan con sus expectativas. Pero fue chocante, ¿viste? La forma de agredirme. Era como fuerte. Se usaron palabras fuertes. Y mucha gente me decía, ay, pero tanta bola le vas a dar. Y, mirá, acabo de competir en un juego olímpico, representando a mi país. Mi propia gente me está mandando misiles de, sos una fracasada de mierda. Y un poquito me tiembla, ¿viste? Ahí el corazón, digo. Tenía un poquito de empatía. ¿Qué edad tenés vos, Delfi? Yo ahora tengo 22, o sea, tengo 21 años. Tenías 21 años. Sí. Ahora, vos recién hablás de la oscuridad y de la luz. Sí. Tanto esta gente oscura que te decía estas cosas. También salió gente con la bandera de Delfi, por todo lado. Recontra. Pero en su momento, digamos, lo malo pegó un montón, ¿viste? Pegó un montón. Y después, con los meses, lo más claro que aprendí, que de hecho me lo enseñaron artistas de música que yo admiraba y escuchaba, que eso fue increíble conocer a esa gente, que me enseñó que los haters jamás en la vida en persona me agredieron. Jamás se me acercó una persona a decirme nada en la cara. Ni siquiera una crítica constructiva. Que si fuera una crítica constructiva, ok, te la acepto, nos ponemos a charlar y está todo ok, te lo reagradezco. Ni siquiera eso. O sea, todo buena onda. Gente que me cruza ahora, me tira a la mejor. Cuando se empezaron a enterar que estaba haciendo fotos, venían y me decían, no, Delfi, fotones, te re banco con lo que estás haciendo, seguía así. Y a mí eso me llenaba el alma un montón y me sigue llenando la mano porque sigue pasando. Pero como fue ahí entender eso, que es gente que no me conoce, que no sabe nada. Cuando digo de hacer las cosas en la oscuridad para después los resultados tienen la luz en la oscuridad, es por el hecho de decir, yo no es que iba a la pile y entrenaba dos horas por día y era tipo flotar en la pile. ¿Pileta libre? No. A los flotadores, no, no. Doble turno, cuando iba al colegio, iba antes de ir al colegio. Cinco de la mañana. Y yo sé que esto pasó es un montón, pero fue dentro del proceso olímpico, porque el proceso olímpico arrancó en 2006. O sea, todo este proceso, son un montón de años de acumulación de entrenamiento. No es que entre en el último año para los Juegos Olímpicos, ¿viste? Hay un tema importante que hay también. Ah, claro, un segundito y la cuarentena. Entrenar, ir al quinesiolo, ir al psicólogo, ir al nutricionista, descansar, fin de semana descansar, dormir a la noche bien, comer bien, la dieta, esto, lo otro, las restricciones. Un montón de cosas que... A cierta de las que, aparte, me imagino que te decían, che, salimos hoy, vamos hasta el lado. Claro, y que era algo que yo elegía. Claro. O sea, esto lo repito siempre porque por ahí dicen, ah, bueno, ¿y para qué lo hacías? Y no, no, yo lo elegía y no me arrepiento para nada. Fueron mis decisiones, mis elecciones y yo dejé de lado un montón de cosas por gusto porque es lo que me gustaba hacer. Pero no deja de ser, digamos, una vocación que yo tenía, una elección y una prioridad que era representar a Argentina y entrenar, ¿viste? Entonces, esas muchas cosas que la gente no ve del alto rendimiento y lo que más traté de transmitir durante los Juegos Olímpicos, porque no fui a la uña y le pegaron con palabras o lo que fuera. Fueron a tos en general, ¿viste? Y veníamos de la pandemia, donde la verdad que se nos prohibió un montón de tiempo entrenar. Quizá hay deportes que medio que los podés suplantar un poquito haciendo gimnasio. O sea, natación es un deporte que si pasás más de dos semanas afuera del agua, perdés la sensibilidad del agua y chau, fuiste. Porque es otro medio, es muy distinto. Y yo me quedé callada hasta donde vi que dije, no, chicos, si yo no vuelvo a entrenar, no llego. O sea, realmente no llego porque mi cuerpo no lo llego a entrenar, por más que ponga toda la gana del mundo. Y ahí medio que nos abrieron después de cinco meses. Claro. Yo no lo pongo como excusa jamás, ¿eh? Esto yo, que quede claro, por favor, que no lo estoy poniendo como excusa para nada. Pero sí fue un factor que estuvo ahí influyendo, ¿viste? En el proceso. Y lo que trataba de remarcar era, hay una persona atrás de todos nosotros, ¿viste? Hay una persona atrás del artista, hay una persona atrás del atleta, hay una persona atrás del influencer, hay una persona atrás de cualquier persona que la gente siga en las redes o siga al deportista o a quien sea, hay alguien atrás que siente, ¿viste? Y que siente las cosas y que está poniendo lo mejor de sí y que lo está dando todo realmente. Como que hay que tener eso en cuenta. Y que no es un superhéroe la persona que está del otro lado, que tiene familia, que tiene deseos, que tiene sueños, que le gusta hacer cosas. Que come, que vira películas, que usa el celular, que escucha música. Yo terminé de competir en los Juegos Olímpicos, subí una historia comiendo pizza y sacaron una nota de que yo estaba comiendo pizza y yo estaba tipo... Oh my God, ¿qué está pasando acá? Eso ya va por afuera de los haters, es el periodismo, que no podés. Sí, yo era como... Bueno, pará, pasó hace poco cuando tiraste el anuncio que hubo una nota de un diario que decía, Delfi Piñatelo se aleja de la natación después del fracaso de los Juegos Olímpicos. Sí, otros decían, no, porque no pudo sobrellevarlo de las redes y dejó de competir. Yo tipo, perdón, no le di declaración absolutamente a nadie. Esta es la segunda vez que hablo en vivo, la primera fue en Nadie Dice Nada la semana pasada, hoy acá, y son las únicas declaraciones que estoy haciendo y mi texto que puse en Instagram. Punto. Todo el resto... Especulaciones. Conjeturas. Ni idea, ¿eh? O sea, perfecto. Hay un periodista que sí hizo una nota increíble, no sé, me acuerdo si era de Paraguay, que dio su mirada, pero nunca dijo cosas de mi boca que yo nunca mencioné. Todo ok, todo perfecto, gracias a los medios por compartir las cosas, pero yo me hago cargo de las cosas que yo digo, ¿viste? Ahora, Delfi, para... Y esto sin ánimo de morbo, sino me parece que lo interesante de que vos hables y cuentes tu experiencia es justamente dar el otro lado para toda esa gente que opina y que al opinar piensa que no está haciendo ningún daño o que no está diciendo nada. Están acostumbrados, piensan lo mejor. Exacto. ¿Qué te pasó, digo, a nivel personal cuando empezaste a ver todo eso? Digo, ¿a qué lugares te llevó? ¿Por qué lugares pasaste? No sé si eso repercutió en tu salud o no. Mucho, mucho. Mucho repercutió mucho en mi salud mental Fueron unas semanas, meses, duros y de sanar cosas también muy pasadas. La realidad es que si alguien te toca no te está lastimando. Te toca y te duele porque hay una herida abajo, ¿no? Entonces ahí fue un proceso de sanación y de trabajo personal que a mí me sirvió un montón y lo reagradezco. Yo también a raíz de esto di una charla TED y habla de charlas motivacionales. Genial, buenísimo. Gracias por abrir esa puerta. Pero sí, yo creo que la gente tendría que concientizar un poco más sobre el peso que tienen las palabras. Aparte es como un círculo, ¿no? O sea, si uno da amor, se expande amor. Si uno da odio, se expande odio. Y es como, ok, ¿qué sociedad queremos? Ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero de verdad, lo digo de verdad, lo digo con todo corazón, que es lo que yo aprendí por lo menos estos meses y es la mirada que yo estoy teniendo de la vida y que es lo que por lo menos comparto a la gente que quiero, que conozco, que me sigue. Trato de por lo menos dar ese mensaje. Me afectó mucho mi salud mental. De verdad. Fue una semana muy, muy dura en la que me alejé de las redes, cerré todo y que también fue motivo de drama en los medios de ¡Oh, Delfina cerró las redes! ¡Ay, Dios! Yo tipo... ¡Ay, no te das cuenta que las estoy cerrando porque no quiero que pase esto! Y yo tipo, ¿estás fomentando esto? Por favor, dame un respiro. O sea, parece que estoy diciendo re dramática, pero a mí en ese momento era algo que me estaba doliendo un montón y quería esa paz. Solución, mis viejos dijeron ¡Listo, nos vamos a Bariloche! ¡Bien, bien! ¡Gracias! Después de unos cinco días en Bariloche increíbles donde en un momento me subí a un mirador que se ve todos los lagos, todas las montañas y miré todo y dije ¡Claro! Ví todo desde otra perspectiva ¡Claro! Ahora entiendo todo Fue un momento de click increíble Después me quedé en Villa Langostura con unos conocidos que tenía en Instagram Yarcho y su grupo que están haciendo un programa que se llama Haciendo Historia que lo pueden ir a ver en YouTube con artistas, músicos, fotógrafos gente de audiovisuales tremendo y ahí medio que ya... Ahí te metieron en el germen Me metieron esa... Que no es que algo que surgió en ese momento Yo ya venía con la idea de que en algún momento cuando yo dejara de competir me iba a comprar una cámara e iba a hacer un curso de fotografía Es algo que yo vengo pensando desde que tengo 15 años y que toda mi vida o sea, como que lo requería tipo el arte, el arte quiero hacer algún arte no puedo, no puedo mi prioridad es otra Perdón, cuando estabas entrenando no tenías lugar para... No tenía lugar No, o sea, sí tenía mi tiempo para dibujar para ser creativa para liberar ahí Bueno, en el stream tenía Escribí mucho Hacía stream en el stream dibujaba digitalmente hacía un montón de cosas La cuarentena Claro La cuarentena me hizo tipo así en el corazón y me sacó una artista que empezó a trabajar y tuvo su tiempo para hacerlo en la cuarentena y después cuando volví a entrenar la volví a encerrar hasta que volví a los juegos y ahí fue tipo sé libre hace lo que quieras comprate la cámara sé fotógrafa metete en audiovisuales hace lo que quieras Yo te quiero preguntar Delfi en esa semana que vos me decís que fue bastante dura ¿Se le suma también tu frustración? ¿Te sentías frustrada o te sentías bien con todo lo que habías hecho? Un poquito No, la verdad que yo estaba muy consciente a nivel personal y a rendimiento yo estaba muy consciente de todo de todo lo que había hecho de todo lo que había dado a pesar de la cuarentena a pesar de un montón de cosas y era muy consciente de mi proceso que es algo que muchos nos olvidamos a veces que quizás no funcione el resultado final pero el proceso por ahí fue increíble y yo me quedé muy tranquila con eso y me agarré de eso a ver si el proceso olímpico lo contamos desde que terminó Rio 2016 yo en el medio y no quiero sonar una grandada ni nada fui campeona mundial juvenil gané medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud fui campeona triple campeona panamericana hice récords sudamericanos aprendí un montón crecí como mujer crecí como atleta terminé el colegio y digo claro ¿cómo no voy a estar contenta de todo eso si no funcionó el momento final? quizás y quizás sí porque ahora me llevo a un lugar donde estoy re feliz y re contenta entonces sí o sea sí salió bien entonces hablando con mi yo le digo coach emocional porque así no sé tenemos ese código hablando una vuelta decíamos claro esto es como una cámara y el lente como que vas agregando el lente y lo vas agrandando cada vez más lo vas llevando más gran angular y vas viendo más perspectiva entonces como que jugábamos con esa metáfora ¿viste? y nada de eso Barba ¿vos sabés nadar? no nada ¿sabés nadar Mili? todos los estilos no dale en serio todos los estilos no sabés nadar Mili ¿cómo no vas a nadar? mirá yo no sé nadar pecho así que si si sabés nadar pecho jugamos la barrera te juro me ganas la abrazada tiene que ser mira yo después te he puesto así y abajo Mili no sabe nadar no sé coordinar abrazada yo tampoco sé nadar entonces cuando viene alguien que tiene todo ese expertise digamos vos decís ¿de qué lugar puedo opinar? ¿entendés? como diciendo ni para bien ni para mal como no entiendo no sé como no llegás aparte nos encontramos exigiendo medallas sin saber nada nada o sea que una vez con un influencer después le digo el nombre por fuera del aire que tuvimos nos quedamos charlando por una caja negra de esto ¿no? del hateo y un influencer tipo un monto número uno y me dice ¿sabes qué pasa? me dice a mí me mató y me afectó porque ningún ser humano está preparado para recibir 100 opiniones de uno durante un minuto cada minuto de tu vida entonces es apabullante tu cerebro no te alcanza y me imagino que en un momento cuando estás tan expuesto que haya tanta gente hablando de vos para bien para mal es como que venga gente y te cachete todo el tiempo si a mí me pasó que con el streaming pude como acercar esa brecha entre atleta y persona pública con el público porque literalmente por ahí no hablaba con la gente cara a cara pero tenía un chat fluyendo constantemente donde yo intercambiaba cosas y contaba viste cosas personales o o daba mi mirada sobre las cosas más sensible más humana y ellos lo como que se podía renotar y también medio que en las redes también tuve un momento de hacer videos en instagram entonces creo que eso generó un poco más de impunidad al momento de cachetearme tipo a ella hablamos tanto esto ya lo va a leer tac en el chat te ponían cosas no no pero digo cuando hacíamos stream y todo en un momento corregime pero también estaba esta cosa de bueno eso es por estar en las redes claro viste o sea yo abrí ese canal de comunicación pero porque jamás imaginé que me iban a cachetear después tipo yo lo veía como todo re positivo yo como tengo eso de verle lo mejor a todo o ver lo mejor a las personas entonces jamás me imaginé que iba a pasar y abrí ese canal de comunicación con la gente porque me parece increíble viste poder acercarlo que también lo están haciendo los artistas de música como acercarse a su público de alguna manera cuando hacen los streams de acuerdo las veces que Duki hizo streams en Twitch eso es acercarse a su público de otra manera los hace parte de lo suyo se ponen a rapear en vivo listo chau estás acercando a tu público ahí ya le estás abriéndose el canal de comunicación ahora no sé veo por ejemplo que tenés tatuado los anillos de los juegos digo eso habla también de la importancia de lo que para vos fue desde niña hasta acá haber recorrido ese camino y nada sale una una carta tuya para decirle un nombre una carta donde expones ahí hubo muchas interpretaciones quiero preguntarte finalmente qué es lo que querés decir con esa carta y bueno y qué decisión tomaste ¿sobre el tatuaje? no no sobre los juegos y sobre tu carrera más en natación digamos bueno igual lo llevo al tatuaje ¿no? porque una amiga que conocí ahora hace poco en este mundo del que estoy ahora en un momento me dice che me puse a investigarte que no te conocía antes y vos eras re capa y yo tipo ¡siento! es verdad hice unas cosas re grosas como que me enfoqué tanto en laburar y aprender y me estoy empapando tanto de información soy una esponjita bebé que está te va absorbiendo de todo soy muy observadora entonces estoy metiéndole fuerte a aprender un montón de cosas y laburo donde puedo estar estoy y por ahí como que cuelgo che fue un juego olímpico entonces a veces me pasa eso de me miro no sé me saco una foto en el espejo así me miro los anillos fue un juego olímpico es cierto y te gusta un poco el anonimato que te da estar con un grupo a lo mejor de gente que viene de otro palo y no sabe tanto tu historia como estas que decís por ejemplo esta chica que te jugó hermosa hermosa me encanta me encanta me encanta todo lo que soy lo que la nadadora todo me encanta me encanta la persona que soy ahora lo de re disfruto pero sé que hay distintas llegadas a la gente como si hay una persona que ya sabe quién sos la predisposición un poco es otra quiera o no la otra persona y quiera o no yo está es algo que sucede si hay una persona que quizás no te conoce y te conoce ya de entrada como sos y ya quiere tener un vínculo como vos o te quiere conocer y ahí bueno le cuento no si no que yo antes era atleta olímpica como era atleta no si que fui a los Juegos Olímpicos lo cuento como despacito voy deslizando la información de a poco ah vos sos y gané esta medalla la tenés en el bolsillo ay yo había visto que estás en la tele no sé querés contar y decir en tus palabras qué fue lo de esta carta que también escuché a gente diciendo no fue lo que ella quiso decir hubo como malinterpretaciones realmente digo es una decisión tomada que dejas es así no es así uff si tenés ganas qué pregunta hiciste mi guacho no si tenés ganas si no tenés ganas es que no hablé con vos entonces no sé si hasta dónde querés decir yo no sé esto es lo que está pasando ahora me estoy guiando a lo que siento ahora con lo que estoy siendo feliz hay mucha gente que dice ay dale delfi volvé ay pero entonces dejás o no dejás volvés o no volvés hasta cuándo te retirás déjenme o sea quiero ser yo quiero ser esto es lo que soy ahora si hay cambio o no cambio también lo anunciaré como anuncie este cambio digan su guía también un poquito la gente que me pregunta tanto es tipo bueno ayer hablamos de las etiquetas de los periodistas como que no bueno definite te retirás o no te retirás viste como que necesitas si te retirás no vuelvas después de siempre yo te retiraste con esa carta una de las cosas que hizo delfi más allá de todo lo que ya venía mostrando del stream dibujar bueno fue lanzarse a la fotografía de dónde viene y dónde pensás que bueno está el germen esto de querer sacar fotos de bueno de retratar momentos lugares siempre fui muy de estar con el celu no digo estar con el celu por estar usándolo ahí sino como saco el celu pum foto saco el celu pum grabo foto grabo todo salíamos no sé estábamos en Australia día libre íbamos a la playa quién saca las fotos yo del celular ok no es una cámara pero el ojo dentro de todo lo tenía bastante entrenado entonces todo lo que fue ahora fue más como ok aprender las cuestiones técnicas de que la cámara la iluminación los lentes esto lo otro dónde trabajar qué es lo que me gusta yo ahora saco fotografía de shows y festivales y ahí es mi lado de donde yo conecto con la música y soy parte de soy parte de un show yo me siento parte del show y creo que todos los que formamos parte de la gente que está trabajando ahí por más que no seamos el músico que está cantando o tocando la guitarra la batería lo que fuera está siendo parte y esa conexión con la música y de poder darle una mirada de lo que está sucediendo quizá en un backstage o desde atrás del público desde atrás del stage backstage pero digo de atrás para adelante los músicos con el público y tratar de sacar la foto donde pueda conectar eso a mí me me llena el corazón me encanta y también fotografiar músicos que escucho también ahí vemos alguna de tus fotos si querés alguna contar algunas de las que vayan pasando esa fue un ensayo que hicieron Seven Kane y Asan antes de su show que fue en Border X hace poco esa de truenito en el en el rodaje de cicuta con peces raros Game On vayan a escucharlo por favor esa es mi bueno yo me la pasé la cuarentena escuchando a vos tipo me ponía a dibujar escuchando a vos y eso me calmaba un montonazo y poder fotear el show fue increíble fue como ok esto super sueño cumplido vamos linda foto muy buena él es un capo es un amor todo su equipo muy capos y me acuerdo que hay un tema que se llama mira mamá que yo al principio lo cantaba mira mamá estaba río yo lo cantaba como re contenta y en un momento como que me empezó a llegar la letra desde otro lado la empecé a entender más y en el momento del show lloré todo todo siento que todo su álbum de Oscuro Éxtasis es como que dice todo lo que yo alguna vez sentí y escribí también pero otras palabras increíbles con unos temores así que ese show fue muy especial para mí ¿y Delfi estás para tirar unas rimas hacer unos temas? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay! ¡Qué pregunta! ¡Ay! ¡Qué periodista! Me da un poco de vergüenza pero por el hecho de que yo ahora estoy trabajando con músicos muy capos con mucho mucho recorrido y músicas gente chicas chicos músicos músicas que trabajan que están ahí y que tienen un recorrido increíble y que la rompen toda y ahora es como que bueno me da un poquito de vergüenza decir que me encantaría hacer una canción pero la verdad es que sí escribo un montón escribo bastante poético me gustaría tomar clase de canto ¿y cantás así en la intimidad en tu casa? sí me encanta cantar estoy por ahí porque cuando dijo esponjita bebé dije acá me parece no pero dijo fotografía cine música estás en un momento de una expansión muy fuerte sí estoy en un momento de exploración muy zarpada y también estoy rodeada de gente muy zarpada muy capa y y capa y humilde ¿viste? porque bueno pero pasa mucho gente muy capa que solo mirás y ok la gente tira data y que te ve que estás ahí arrancando y que tenés ese hambre de querer crecer y aprender y te la dan la data no es que solo se la quedan bueno que generalmente acá con todos los chicos y chicas que vienen nos cruzamos y vos también que estás ahí son todos recopados re humildes re tipos que ya hay mujeres es que es la creo que es uno la generación y dos el momento que se está viviendo el trabajar en equipo sobre todo en medios audiovisuales musicales el trabajar en equipo el che metele por acá te ayudo con esto hagamos tu tema después venís con mi tema hagamos esta producción de fotos yo te hago esta parte después vemos esta idea este videoclip pum pam entonces es como esa energía yo si soy productor vengo corriendo a ofrecerte algo corriendo estar en la puerta pero porque me parece que Delfi lo que tiene y a mi siempre lo que me llamó la atención de ella porque a veces decían cuando ella estaba nadando y a su vez haciendo stream que decía mira y ahora quiere ser stream y quiere hacer esto no no ella es eso yo lo que veo que vos sos eso te nace todo eso que no 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 es que querés ser ya lo sos y tenés la luz para romperla donde sea y si fuera productor barba es el momento apostemos acá voy a meterme en un curso de producción no voy a dejar pasar este stream también en el cine te estás volcando estás como consumiendo mucho estoy consumiendo un montón de cine voy 43 películas vistas este año contadas anotadas asegura tener las tres anotadas y con reseñas hechas ay soy muy nerd soy muy nerd me estoy haciendo una tengo un letterbox se llama soulis films que es mi cuenta de instagram artística y y nada las miro y voy corriendo a letterbox o me voy guardando es un lugar donde sé que nunca me voy a olvidar de las películas que me recomiendan soy muy olvidadiza con nombres eso si soy muy mala tengo que aprender soy muy mala recordando nombres de directores de gente de películas de cosas de lugares para ir a comer me anoto todo y me estoy soy muy nerd de verdad me estoy haciendo una biblia se llama biblia referencial y es una y es un archivo de excel dividido en directores películas fotógrafos esto y lo otro y me estoy bajando los nombres su su obra el link su web de verdad no estoy jodiendo hay venus en virgo eso ya de astrología me cuesta vos sentís que a lo mejor tu mentalidad de deportista hace que cuando encares otra cosa también la encares como a fondo y con mucha responsabilidad deportista que yo en el colegio también en el colegio también mejor promedio como que hay una exigencia una exigencia que tengo que trabajar una exigencia personal que está ahí bastante chica y que cuando me enfoco en algo que me gusta y soy así ahí pum el éxito voy a dar todo el éxito una palabra que también aprendí a trabajar que el éxito es muy distinto para todos y que hay que entender cuál es cuál es la palabra de éxito personalmente para cada uno qué es el éxito para mí y olvidarse de todo lo que piensa el resto que es el éxito porque ahora también en Instagram uno tiende a ver todo lo que está haciendo todo el mundo todo el tiempo y que encima te muestran lo mejor que están haciendo en cada momento entonces tenés un carrusel de los mejores momentos de todas las personas que seguís y vos por ahí estás en la cama en un día y estás re cansado y dices ah soy un inútil una inútil y no sé hacer nada no lo peor es que y en realidad simplemente te agarro en una media hora que no estás haciendo nada y estás viendo todo lo que está haciendo toda la gente tipo ahí tac 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 todos haciendo algo claro pero por ahí eso no es a media hora que esa persona está reactiva y vos crees justo eso entonces qué es el éxito para mí qué es la proactividad para mí cuáles son mis límites no lo peor es que a veces voy a decir la cama pero la otra vez me contaba una anécdota de un amigo que estaba en un lugar con una persona que dice mirando Instagram estaba en un lugar medio paradisíaco dice mirá dónde está esta mirá dónde está esta y le dice mirá dónde estamos nosotros claro ese es el FOMO el FOMO ¿sabes qué es? no yo no el FOMO es Fear of Missing Out que significa que significa el miedo a estar perdiéndose algo claro entonces por ahí estás en tu cama re tranquilo por mirar una peli y tú sabías che estamos por salir alta joda no sé qué y vos FOMO 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 todos FOMO los 10 shows de Coldplay FOMO yo no me pongo la puerta FOMO Delfi la verdad que nada agradecido que hayas venido muchas gracias a usted Posta tenía Posta tenía muchas ganas de hablar todas estas cosas y así que muchas gracias Posta por el espacio así que te llevas barba allá FOMO FOMO es una peli ahí está para todo es Bordelix a ver ay me mataste esto se lo me la recogía vamos a subir ahí está vamos a subir estoy viendo últimamente está bien bueno quiero ver esa competencia de pecho con Mili yo después te voy a enseñar lo tiramos a Mili unos 15 minutos antes que ella y capaz me ahogó lo está sacando Delfi del cuello Delfi mil gracias por venir muchas gracias a ustedes Delfi la piñatelo aquí en Crossover